El día de hoy en la casa de los famosos, los famosos están con todo para tronar plenamente en el debate sus mejores argumentos Están como palomitas a reventar, sí, posteriormente al estar básicamente como si estudian en la escuela con una hoja Bueno, ahora hay que arreglarse y sí, sabemos que se van a poner nerviosos Sin embargo, quizás algunos tengan unos muy buenos argumentos y me gusta más a mí la naturalidad Es mejor sacar en su momento lo que realmente es pensando sobre el concepto que te están diciendo Ya que evidentemente te tienes que preparar, pero si organizas más las ideas a veces te puedes confundir y empezar a revolver conceptos Sin embargo, pues sabemos muy bien que los famosos, tanto Gala, Aran, Majid y demás han estado en el mundo de la actuación Así que sí, tanto como actriz como actor saben muy bien el desempeño de un papel Y bueno, vamos a ver qué va a pasar en este gran debate de los famosos Porque sí, estamos casi en la recta final Y bueno, como sabes, el miércoles se nos va ya sea Arat o Brigitte Uno de ellos dos va a ser eliminado Pero simplemente ya no será eliminación, sino que nos va el quinto finalista Sí, realmente cambian un poquito lo que es el concepto Pero pues básicamente se va de la casa, es como si te sacaran Pero bueno, ya son finalistas, ya incluso hasta Agustín hizo el brindis Incluso se podría llamar el sexto finalista, así como lo hizo Apio Pero bueno, vamos a ver qué tal sus argumentos Porque como te comento, esto se tiene que poner bueno Ya que el 24-7 literalmente provoca más sueño ¿Sí? Literalmente que desvelarte toda la noche O sea, literal, ves el 24-7 y te mimis Y bueno, a mimir, mejor yo me voy a mimir Vamos a ver qué hacen los famosos durante esta estancia Pero ya te adelanto, se van a estar arreglando Y posteriormente empezará la gala Básicamente te aconsejo, sí, está presente a las 10 Porque a las 10 está todo como tal No importa, sería todo, nos vemos en el próximo video ¡Gracias!